Agenda U.C. Comunidad U.C. Enrodados, insumos y service. Conversatorio sobre salud trans. Una cuenta pendiente. Abordaje desde una perspectiva inclusiva. Jueves 22 de junio a las 18 horas en el Auditorio de la U.C. Todas las actividades las encontrarás en la descripción del video. Visita nuestra web y redes sociales para más información. Universidad de Congreso, tu puente al mundo.